Salieron cuatro vehículos en total desde el Centro de Corrupción y Rehabilitación Rafael. Marley Martínez salió la noche de este jueves del Centro de Corrupción y Rehabilitación Rafael Mujeres de Santiago. Tras cumplir condena por su participación en el ocultamiento del cadáver del adolescente Emily Peguero, quien fue asesinada en estado de gestación por su hijo Marlon. Martínez abandonó el recinto penitenciario a las 8.02 minutos de la noche en una camioneta perteneciente a la Procuraduría General de la República y otros dos vehículos que la escoltaban. Durante la tarde de este jueves, los abogados de Marley Martínez hacían los trámites necesarios para su salida del penal. En el momento a su casa. ¿A su casa a dónde? En su casa en Santo Doménio. ¿Qué se presenta en este momento? El proceso esperando la decisión de la Suprema ahora. respecto a la casación que se interpuso a favor de Marley. El abogado Ricardo Reina es parte de la Barra de la Defensa de la Familia Martínez. Manifestó que a partir de mañana, Marley Martínez tendrá una vida nueva y que irá a su residencia. Es una persona normal, vivir, puramente vivir. Y el que no quiera, imagínese usted. Eso es la realidad, ya cumplió, ya cumplió su sentencia y debe estar en libertad. Y cumplir que vivir como una ciudadana normal, como ha sido siempre. A las afueras del centro se pudo visualizar cómo diferentes medios de comunicación y curiosos se encontraban a espera de la salida de Martínez. El miércoles, el tribunal ordenó la libertad inmediata de Marley Martínez, que han cumplido prisión por su implicación en el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero.